¿Qué es la autoridad competente? ¿Qué es la autoridad competente? Es exactamente lo que nos da la ley. Nosotros tenemos permisos, sacamos certificados médicos, tenemos muestras de nuestros alimentos, de nuestros productos. O sea, nosotros estamos a la par y al día con él. Pero la problemática de aquí son los informales.